Alemania asegura que la epidemia de Ecoli ha tocado techo. Han comenzado a disminuir el número de infectados y muchos enfermos comienzan a recibir el alta. A pesar de ello, el ministro de Sanidad alemán ha señalado que el número de muertos, que ya supera la veintena, aumentará. Mientras tanto, continúa la búsqueda del origen de la epidemia. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es identificar el foco. La Comisión Europea ha decidido compensar con 150 millones de euros a los agricultores por las pérdidas sufridas, una cifra que desde España se jude insuficiente y que deberá ser revisada. Una amplísima mayoría del Consejo ha dicho exactamente igual que lo que ha manifestado España, que no era aceptable la propuesta del 30% de los 150 millones de euros y que el comisario tenía que mejorarla sustancialmente. A eso se ha comprometido el comisario y lo ha hecho público. Solo en España, el país más afectado en esta crisis, los agricultores cifran sus pérdidas en 200 millones de euros a la semana, con un descenso medio en el precio de las hortalizas y verduras cercano al 15%.